Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos la lectura con baraja Rider White, sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo de Lenormand. Como siempre digo Sagitario, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Sagitario, este vídeo es para vos, explosivo siempre en tus vídeos Sagi. Mucho fuego hoy acá, eh. Mucho, mucho fuego. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando vuelves a streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, en estos días voy a hacer uno para festejar que llegamos a los 25.000 suscriptores. Así que activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí el vídeo, algún Sagitariano o Sagitariana que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Bien. Cortamos. Empezamos por arriba. ¿Qué siente? Ok, Sagitario. Por el medio, ¿qué piensa? Y qué hará al respecto, abajo? Bueno, Sagitario. Tercera semana de marzo. Vamos a sacar dos consejos o yo sean. Bien. Ok. El creador. Y... La guía. Muy bien, Sagitario. Y ahora, un consejito de Lenorma, en el buito. A ver acá en medio. La llave. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la interpretación. Antes voy a hacer como una lectura así, de las energías que predominan acá, en las cartas que salieron. Y a decir los signos que veo involucrados, ¿sí? Bien. Yo veo que es una persona que claramente, más allá del tiempo que estén separados, puede ser que hace poco o hace mucho, siempre evalúa la necesidad o las ganas que tiene de volver a tu lado, ¿sí? No es alguien que se olvidó y dijo, bueno, un ex más para mi vida, alguien más para recordar de vez en cuando. No. Evalúa las ganas de comenzar una conversación, comenzar a verse. Y es una persona que no pasó página, ¿sí? Los signos involucrados, Sagi. Estamos viendo. Fuerte, Leo, Cáncer, Acuario, Géminis, Sagitario, Virgo, Capricornio, Aries. Bueno, esos serían los signos. Igual ya con que sea Sagi, claramente, es así. Bien. Muchos me preguntan, ah, voy a aclarar esto, porque si justo viste este canal, perdón, este video, y se te vino esta pregunta de, ¿qué pasa si soy Sagi, Sagi? O sea, Sagitario, Sagitario. Bueno, al escucharme hablar, vas a comprender para quién va a ir dirigido el mensaje, ¿sí? Acá no es cuestión de ser lineal y decir, pensar y escuchar solamente sí o no. Hay que también escuchar un poco el consejo del tarot y entrever el mensaje que te está dando, ¿sí? Ok, voy a empezar. En cuanto a los sentimientos, Sagitario, me sale la carta de la fragilidad que es la torre de los arcanos mayores. Habla mucho sobre una persona que tuvo que soltar sus sentimientos para adecuarse a la situación que estaba viviendo en el momento, ¿sí? Claramente, esta persona estaba súper involucrada sentimentalmente, me salen muchas copas en la lectura, pero no le quedó otra que decir no más. No sé qué es lo que pasaste, si fueron muchas discusiones. Acá me sale la carta del agobio, así que es una persona que en su momento también se cansó de esta situación, ¿sí? No sé si hubo casi los obsesivos, si desmedidos o situaciones que, bueno, no se pudieron controlar. Que claramente esta persona dijo no más, ¿bien? Que puso en... no sé si dije el signo Libra, pero Libra también está involucrada en esta lectura. Puso en tela de juicio, balanza, pro, contra, ¿quién ganó? Contra, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Claramente esta persona se aleja de vos, aún teniendo el corazón involucrado, ¿sí? Pero se aleja, se va. No sé si está con otra persona o no. Eso acá como que no sale, no es lo relevante en esta lectura. Pero sí se ve mucho que tuvo que poner un freno, un stop y decidir. Y la decisión fue irse, ¿sí? Irse de una vez. Un corazón herido, habla de un corazón herido, un corazón que... No sé, se me viene la frase no se la jugó. No se la jugó como se la tendría que haber jugado, ¿sí? O te desvaloró también. Eso se me viene a la cabeza. Yo creo que, bueno, es una persona que también tiene sus limitaciones, ¿sí? En cuanto a lo que son pensamientos, sentimientos. Y también viene todo muy relacionado a cómo esta persona fue criada. Quizás fue criada carente de amor. O bueno, tomalo como lo que vos conocés, ¿sí? Esta persona tiene unos valores y vos tenés otros. Está súper claro, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Más allá de toda la situación que vivieron, que al principio claramente esta persona se entregó por completo hacia vos, con el tiempo esto se fue desgastando a tal manera que esta persona decidió soltar. Solto sentimentalmente con vos, ¿sí? También podremos hablar a una persona que está muy herida sentimentalmente, que no le quedó otra que soltar. O alguien que también que se fue, aunque estaba involucrado, involucrada. Bien. Cuanto a los pensamientos, me sale el pensamiento de las ganas de expresarte los sentimientos que tiene. Pensamiento de sobrecarga, de agobio, de una situación que realmente sobrepasó su entendimiento. Y en este momento yo creo que esta persona piensa solo en él o en ella. Nada más. Está totalmente involucrada en sus aspectos personales. Donde no quiere tener inconvenientes relacionados al tema amoroso, sentimental. Así que Sagiber está soltando pensamientos solo en él o en ella. Agobio recordar el pasado. Es algo que, uf, por sobre todas las cosas le pesa pensarlo, ¿sí? Más allá de todo, me sale la sota de copas. Que estamos viendo que claramente esta persona sigue pensando en vos. Tiene ganas de comunicarse y sabe de vos. Te ve. Te ve en las redes sociales. O sea, no es que te eliminó. A ver, te espía, ¿no? Está súper claro. Acciones a futuro. Me sale. El jerarca, el papa de los arcanos mayores, ¿sí? Que habla mucho sobre la indecisión que tiene en todo lo relacionado a su vida prácticamente. El nueve bastos que habla sobre cómo te extraña, cómo mira el pasado, cómo anhela, cómo recuerda. El fuego que tenían juntos, el fuego que vos le ponías a la relación, que él o ella son carentes de esto. Está súper claro, ¿sí? Después me sale el rey de copas invertido, el mago invertido. Estamos viendo a una persona que por el momento quiere mantener el control que tiene, ¿sí? Y no quiere tampoco hacer mucho movimiento porque tiene miedo. Porque no quiere arriesgarse a algo que no sabe si hay o no hay prácticamente, ¿sí? Donde, bueno, podríamos decir cobardía. Pero, bueno, claramente esa persona se está resguardando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Te extraña, piensa en vos, recuerda lo que vivieron, todo lo que, bueno, le gustaba tuyo. Habla mucho sobre el fuego y la pasión, ¿sí? Y lo nota también en los catas de Norman, el creador y la guía. El creador habla mucho también de recordar el pasado, pero la primer parte, ¿viste? Cuando quedás súper flasheado de esa persona y no ves nada de su negatividad, no ves sus errores, no ves su falencia, no ves nada, solo lo positivo. Y la guía tiene un mensaje muy espiritual porque habla que todo esto está guiado por el universo. De manera divina, o sea, más allá de toda esta situación, acá no hay un cierre por completo. Es como que todavía está la llave para que se vuelva a abrir una nueva puerta. Ojo, Sagi, ¿eh? Ojo con eso. ¿Qué significa la carta a la llave de la norma? En el amor augura la posibilidad de encontrar esa pareja ideal que tanto uno está esperando, ¿sí? Y que se forma una relación. Así que, si es el ex o la ex que vuelve en esta semana, Sagi, ya sabés, te sale la llave. Se va a formar una pareja nueva ahí, pero nueva, de raíz, ¿eh? Donde lo anterior tuvo que haber quedado, pero sepultado. En cuanto empiecen los reclamos, los reproches de lo que hiciste, lo que no hiciste, si vuelva el pasado al presente, esto se va al tacho. Mucho cuidado. Esto es un consejo del tarot. A tratar de empezar todo de nuevo. Una nueva relación, nada de acordarse del pasado, de cómo eras yo, cómo eras vos. Vos hiciste esto, hiciste lo otro. Porque acá habla mucho de energías nuevas, ¿sí? Si esto se da, se da energías nuevas entre ustedes, yo creo que van a congeniar enseguida y van a querer estar juntos. Está súper claro. Pero el tema es que, bueno, realmente sepultaste el pasado, perdonaste, pudiste decir, bueno, punto y aparte, empiezo de nuevo con una nueva persona que claramente lo es. O no, no sé, eso lo vas a tener que decidir vos, ¿sí? Pero bueno, se ven muchas posibilidades. Lo importante es que esta persona sí sabe de vos, sí te expigue en las redes sociales, no es que dejó el contacto. Sí, claramente frenó el tema de los sentimientos por no estar herido o herida. Aún hay cosas del pasado que le molestan tenerlo como dato. Y te extraña muchísimo y recuerda esa fogosidad que tenías con él o con ella. Muchísimo. Bueno, Sagi, ¿qué te parece esta lectura? La verdad que, bueno, no hay mucho, mucho movimiento, pero se ve un panorama acá de alguien que realmente tiene un interés aún, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa esa campanita, dame tu apoyo con ese like. Abajo del video tenés la oportunidad de dejarme tu comentario, si conectaste conmigo, qué te pareció la lectura. Yo leo todos los comentarios que me dejan y, bueno, claramente si son buena onda. Si no, los borro directamente del chat, ¿sí? Tené paciencia, las cosas se van a dar dando con fluidez. Estás divinamente guiado. Claramente todo lo que te esté pasando de ahora en más va a ser de línea directa del universo. Así que, Sagi, te mando un beso enorme, muy contenta con tu lectura y muy prontito nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, tercera semana de marzo. Que tengan un lindo día. Hasta luego.